Viajamos el viernes 31 y sábado 1 a la ciudad de Córdoba. Fue un encuentro de todas las escuelitas de la provincia de Córdoba y bueno, estuvimos presentes. Y la verdad que fue un encuentro muy lindo, se trajo todo muy positivo. Los chicos, la verdad que les sirvió muchísimo. ¿Cuántos chicos fueron Jorge y también qué categorías participaron? Bueno, tratamos de llevar los chicos que ya están pegándole a la pelotita azul y a la negra, que realmente son los chicos que les sirven estos encuentros. Y bueno, quedaron chicos sin ir, que el próximo encuentro que está programado acá cerquita de La Baulalle, en Santa Regina, es para los más chiquitos que recién, recién están empezando, que ahí vamos a llevar la otra parte que nos quedó. Fueron 10 chicos ahora. ¿Cómo surgió esta posibilidad del viaje? Bueno, la verdad que venimos trabajando ya desde el año pasado con varios profes de otras localidades. Y bueno, la idea fue juntarnos en Córdoba para que nos quede más cerca todos los chicos. Y bueno, la idea también fue, porque se acercan los argentinos pre-infantiles, infantiles y menores, fue también de paso ver a los chicos para elegirlos, para seleccionarlos para esos argentinos. Aparte de hacer esta actividad que tiene que ver con el deporte, también hicieron algo recreativo, porque estuvieron visitando el Estadio Mayor de Córdoba. Sí, por la parte de Agencia Deporte de Córdoba, se consiguió, fuimos a dormir al Kempes. La verdad que estuvo muy lindo, una experiencia muy linda para los chicos. Pudimos el sábado a la mañana entrar al estadio, que estaba todo preparado, porque el sábado a la tarde jugó Talleres de Córdoba, así que estaba el estadio muy lindo, todo preparado para jugar. Y bueno, fue una experiencia muy linda para ellos, porque la mayoría no lo conocía. Jorge, bueno, ¿qué otra actividad se viene, más allá de la de Santa Resina, en lo que respecta a infantiles de pelota paleta? Bueno, tenemos justo ayer, nos confirmaron en Ramallos, provincia de Buenos Aires, que Ramallo es un lugar clave de la pelota paleta, han salido la mayoría de los mejores jugadores de la Argentina, se juega muchísimo frontón, bueno, están confirmados hoy el pre-infantil, porque había posibilidades de que se hiciera acá en Vicuña Maquén el pre-infantil, pero tenemos que esperar la respuesta si Ramallo no lo hacía. Bueno, y ayer confirmó que lo hace Ramallo, así que nosotros el pre-infantil no tenemos posibilidad de hacerlo este año. Así que estaremos viajando con la provincia, representando la provincia de Córdoba, con seguramente tres parejas, que las tenemos que todavía armar con los otros profes de distintas localidades. Ahora, ¿son jugadores que salen no solamente de la escuela de pelota paleta, sino ya netamente de los que concurren al Club Velocidad? No, eso se elige, vamos representando la provincia de Córdoba, son de todos los chicos que están jugando en la provincia de Córdoba, se hace un selectivo, y son chicos hasta 12 años. Así que, bueno, tenemos, ya ellos vieron, a algunos chicos les gustó cómo jugaron de acá de Maquena, así que ya los tienen en vista, seguro que se van a hacer dos, tres encuentros más para hacer la selectiva final. Recién me contabas, y la otra nota me hablaba sobre la diferenciación en cuanto a las pelotas que los chicos utilizan con las paletas. ¿Las canchas son dimensiones similares a los adultos? Bueno, ahí estuvimos en el jockey, y tuvimos la posibilidad, como ya lo venimos haciendo en otros encuentros, de jugar en las dos canchas, la especialidad frontón y la especialidad trinquete. Son distintas, una tiene pared a la zurda con reja, y la otra, la pared derecha es abierta. Así que, bueno, los chicos se están adaptando muy bien a las dos canchas, que eso es muy importante, y la verdad que me vine muy contento, porque aparte del rendimiento que tuvieron los chicos, se hicieron amigos de otros chicos, valoramos también con los otros profes toda esa parte, que los chicos estén contentos, estén ocupados en algo, y la verdad que pasaron un fin de semana hermosos. Claro, el intercambio, digamos, cultural y deportivo es importante entre ellos. Seguro, lo deportivo es lo que siempre uno apunta a poder lograr, como todo deporte, llegar a tener algunos chicos que los representan a nivel provincial, nacional, pero estamos haciendo mucho hincapié en la otra parte, como decimos, en lo cultural, porque vemos la necesidad de los chicos que, hoy como está todo, que necesitan estos encuentros, la verdad que se pasó muy bien, hablando con los padres, pero se bañó solo, que se cortó la comida solo, y sí, se hicieron todos solos, entonces eso les sirve un montón de hecho también.